Muy buenos días, mi nombre es Saidi Patricia Infante, líder de la Ciudad de la La Bendición, viven de la Comuna 6. Hoy mi inconformismo lo manifiesto con este medio, ya que el señor Manuel Cuevas nos dice que las personas de chaleco verde tenemos que acostarnos con nuestros jefes para obtener un contrato. Esas chinas o chinos que ustedes miran con un chaleco verde para arriba y para abajo, a las muchachas que contratan de ahí, se las come, porque hay que decir las cosas así como son, se las comen los mismos dueños del contrato. Así no es, Manuel. Yo como señora, como líder social, como edileza, le exijo a su merced un poquito de respeto y de saber expresar sus palabras de la mejor manera, sin ofender ni herir corazones. Todas las mujeres que trabajamos en esta empresa, trabajamos muy duro y casa a casa, pasamos por cada uno de los barrios haciendo la atención de la primera, atendiendo por primera vez, pero sí, estoy molesta y un poco indignada con su comentario, Manuel. Nuestro trabajo no es andar para arriba y para abajo con el chaleco, sin hacer nada como expresa el señor Manuel Cuevas. Nuestro trabajo consiste en ir casa a casa, identificando y caracterizando a los usuarios de Caprezoca, preveniendo enfermedades a futuro, tomando atención arterial, peso, talla. Este trabajo se está realizando en el departamento del Casanare, en Yopal, Casanare, en todos los barrios y comunas de Yopal. En esta empresa trabajamos mujeres cabezas de hogar, mujeres con dignidad, mujeres que merecemos respeto. Le ruego un favor, Manuel, si su merced tiene algún inconformismo, no mezcle ni coloque el nombre de las mujeres en duda. Lo está haciendo públicamente y eso traería muchos problemas, tanto en mi hogar como en el hogar de muchas de mis compañeras. Al decir usted que las mujeres de chaleco verde tienen que acostarse con el jefe, va a entender y coloca en duda la integridad, la integridad de mi compañera y la de todas mis compañeras. Por favor, respeta y cuando quieras hacer un comentario, ser respetuoso y puntual a lo que tú quieres decir o manifestar. Buenas tardes para todos, el día de hoy queremos manifestar nuestra inconformidad por el señor Manuel Cuevas, el cual ha hecho una clase de comentarios donde nos demigra a nosotros como mujeres, donde manifiesta que nosotros estamos acá porque nos acostamos con nuestros jefes, que nos la pasamos no en laborales, haciendo cosas indebidas para no ser grosera como lo es él. En estos momentos nosotros estamos indignados por esas clases de comentarios que él ha hecho para el equipo reactar APS, porque él no sabe el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para estar acá todos los días de lunes a viernes y atender de la mejor manera. Hoy exigimos respeto porque si él no sabe, en esta empresa hay madres cabezas de hogar, igual nos sentimos avergonzados que de pronto los hijos de ellas vean ese tipo de comentarios y piensen si es cierto o no. Solo nosotras sabemos el esfuerzo que hemos hecho para estar acá y tener trabajo hasta el momento. Esas chinas o chinos que ustedes miran con un chaleco verde para arriba y para abajo, las muchachas que contratan de ahí se las comen, porque hay que decir las cosas así como son, se las comen los mismos dueños del contrato. Buenas tardes, mi nombre es Deina Martínez, pertenezco a la empresa Helcar hace aproximadamente un año y le exijo respeto a Manuel Cuevas, ya que yo no tuve que acostarme con ningún gerente ni ninguno de la empresa para obtener este puesto. Realmente me parece una falta de respeto a las difamaciones de este sujeto Manuel Cuevas y en pro de cada uno de mis compañeros de trabajo exigimos respeto, las mujeres se respetan. Creo que no tenemos la necesidad de acostarnos a absolutamente nadie para tener un trabajo diferente. Exigimos respeto total. Soy mamá, es dos hijas y realmente las represento a ellas y represento a todas las mujeres que participamos en esta empresa Helcar. Exigo totalmente respeto. Mi nombre es Carol Canelo, llevo trabajando acá en Helcar hace más de dos años y me parece una falta de respeto, Manuel Cuevas, que usted diga que nosotros las de Chaleco Verde somos prepagos, que tenemos la necesidad de acostarnos con los jefes y no es así, por favor, las mujeres se respetan. Me parece una falta de respeto a parte de Manuel Cuevas que se dirija a nosotras que tenemos el Chaleco Verde y que nos acostamos con los jefes. En ningún momento nosotros tenemos la necesidad de acostarnos con nadie para tener un trabajo digno. Exijo respeto. Hola, yo soy Zahe Romero, trabajo para GF Care y exigimos respeto al señor Manuel Cuevas porque yo soy orgullosa de cargar este chaleco, no soy ninguna prepa. Me parece una falta de respeto a lo que está haciendo Manuel Cuevas diciendo que nosotros las de Chaleco Verde estamos laburando gracias a que nos acostamos con los jefes cuando no es así. Nosotros no tenemos que acostarnos con nadie para poder tener un trabajo digno, las mujeres se respetan. Nosotras las mujeres del Chaleco Verde de GKAPS exigimos respeto al señor Manuel Cuevas. No tenemos que acostarnos con nadie para tener un trabajo digno. ¡Las mujeres se respetan!